Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumería original de Juan Ablet así nos encuentran en Facebook por si quieren ir a dejarme una buena reseña, una buena opinión o un muy buen comentario donde yo personalmente los estaré atendiendo, aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar el enlace por si quieren ir a regalarme un buen like en la página y el tema del día de hoy son 6 perfumes de mujer con que los hombres con los que los hombres te estaremos mirando muy sexy, con que los hombres te miraran más sexy este top es para las mujeres porque me han pedido varias mujeres que suban perfumes de mujer obviamente pues porque hay más comentarios o más videos de hombre y menos de mujer y pues esta vez vamos a estar complaciendo a ellas aquellas poquitas mujeres que me siguen y pues vamos a empezar con uno de los perfumes que lo personal es uno de los mejorcitos perfumes de la lista cabe mencionar que no porque lo saque primero no porque lo saque el último va a ser el más sexy o el menos sexy el primer perfume del que estaremos hablando hoy va a ser nada más y nada menos que el Doce Gabbana Light Blue Doce Gabbana Light Blue es de la familia olfativa cítrica para mujeres es un perfume italiano regularmente para los que tengan este perfume es de un diseñador de dos diseñadores italianos pero es hecho en Alemania este perfume sin duda tiene ese punch tiene ese crash tiene ese ese olorcito rico sabrosón atrevidón sensual que sin duda te te hace que los hombres te regresemos a ver en lo personal es un perfume para usarlo en temporada de primavera verano es un perfume super sexy es un perfume que vas a estar llamando la atención un pro de este perfume es que no es un perfume masificado a comparación de pues otros perfumes de la familia de la misma familia olfativa Doce Gabbana Light Blue se saca un 10 tanto como en lo sensual como en lo juguetón como en lo atrevido Doce Gabbana Light Blue un perfume con muy 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 buena duración muy buena estela tanto en la ropa como en la piel es un perfume duradero cabe mencionar también que a pesar de que es un perfume fresco el rango y la estela de duración es mucha vas a tener miradas si es un perfume convenible para usarlo en temporadas de primavera verano ya que sus notas se adaptan un poquito mas para andarlo usando con un outfit mas relajado un outfit mas formal o en temporadas de calor no lo recomiendo para una para una noche fria lo recomiendo mas para una temporada de calor pero si te van a estar regresando a ver el perfume esta para chuparse los dedos es un perfume sumamente atractivo bueno lo voy a atomizar nada mas para acordarme de su aroma vas a estar creando recuerdos con varios hombre no me quiero enfocar mucho en un solo perfume así que huele bien rico pasemos al siguiente perfume este es un perfume de una gama un poquito algo como se puede decir exclusivo perfume un poquito nada mejor dicho nada masificado para los que no lo conocen se llama bombón es de victor y rol son dos diseñadores también italianos que tienen una amplia gama de perfumes entre ellos ronda el flower bomb que es uno de sus que es una de sus joyitas mas anheladas y el tan famoso bombón que se caracteriza por ser un monito rosa dentro de la caja vienen quería mostrárselo pero desgraciadamente no tenemos la muestra en tienda es nuestra última pieza ya que se vende muy bien es un perfume sumamente selecto eres esta es la definición perfecta de lo que se llama ser mujer u oler a mujer como cuando le dicen a alguien ay el huele a hombre pues esta es la definición de ay ella huele a mujer este perfume de verdad huele sensual de verdad huele juguetón y es un perfume que vas cacheteando el olfato masculino por donde pases este perfume tiene muy buena presencia las notas del perfume que tiene Victor & Rolf hacen que tenga una prolongación de olor muy buena con poquito que uses vas a tener mucho vas a tener para buen rato para andar oliendo exquisitamente exquisito es un perfume super recomendado para las temporadas de otoño invierno o tardes un poco frías Victor & Rolf vas a andar trayendo atrayendo miradas sin duda atrayendo halagos el primer halago que vas a recibir va a ser tuyo mismo cuando lo uses si lo conoces en el momento que tú te vayas a echar vas a decir ah que rico huele ese perfume estamos hablando de Victor & Rolf como segunda opción en la lista de los seis perfumes más sexys con los con los seis perfumes con los que los hombres te mirarán más sexys otro que es una verdadera joyita es este miren definición de feminidad viva la Yuzi Gold es de la marca Yuzi Couture es un modelo no tan antiguo el ADN de este perfume pues viene siendo el Yuzi tradicional una botellita transparentosa con líquido amarillo este Yuzi viva la Yuzi Gold se llama luce más o menos así es un perfume sumamente recomendado las personas que lo conocen no me dejarán mentir que es un perfume sumamente llamativo sumamente atractivo sumamente llamativo hacia los olfatos de los hombres es un perfume que te van a andar pregunte y pregunte que perfume usas vas a estar creando envidias entre las mujeres y vas a estar creando ilusiones vas a andar enamorando a todo tipo de hombre que se te acerque es un perfume sumamente bueno de hecho todos los perfumes que estoy mostrando los estoy mostrando porque son sumamente buenos sumamente sexys sumamente ricos no me quiero enfocar mucho en todos los perfumes para no hacer el video tan largo viva la Yuzi Gold se llama este que está aquí otro de los perfumes que sin duda sin duda alguna si te quieres sentir una mujer sumamente sensual una mujer sumamente viril te podría recomendar este taconcito que está aquí se llama es de Carolina Herrera se llama CH Good Girl Good Girl se inspira pues en lo travieso en lo juguetón en lo sensual de la mujer este perfume es inspirado en las zapatillas porque según según el dicho de la diseñadora vaya la redundancia solamente hace falta un buen par de zapatillas para conquistar cualquier obstáculo en el mundo y vaya que si vemos que su diseño en forma de tacón es sumamente rico es sumamente bonito hacia la vista sumamente atractivo y no nada más nos vamos a dejar guiar por el modelo del perfume es créanme que si no oliera sumamente atractivo sumamente sensual no lo estuviera incluyendo aquí entre los 6 perfumes este es un perfume que sin duda te roba sin duda te atrae sin duda no sé si tenga feromonas que no creo pero es un perfume que sin duda con poquito perfume que uses no abusando del atomizador vas a estar creando suspiro entre todos los hombres vas a estar atrayendo miradas es un perfume sumamente competitivo en el ámbito perfumesco ya que vas a estar de mano si tú llegas a ir a alguna cita alguna ocasión con mucho ambiente CH Good Girl te va a resaltar entre hombres y mujeres el grado que le ponen a las notas de fijación de este perfume son muy buenas CH Good Girl de Carolina Herrera sumamente sensual tiene algo tiene ese algo que no sé qué es que hace que el perfume huela sumamente rico sumamente sensual sumamente atractivo al olfato masculino Sight to Good Girl el perfume que le estaremos dando continuación ha causado mucha controversia estamos hablando nada más y nada menos que del famosísimo Coco Chanel Mademoiselle perfección en perfume un 10 de 10 tanto en fijación tanto en olor tanto en características sus tres notas las tres las tres notas polifacéticas del perfume que estas notas de salida las notas de corazón y las notas de fondo lo hacen un perfume sumamente femenino sumamente atractivo no importa la edad que tengas si tú usas este diamantito hecho perfume Chanel Coco Chanel Mademoiselle Coco Chanel Mademoiselle escuchen bien porque hay otros Chanel como por ejemplo Chanel número 5 que huele un poquito ya Oldies Chanel Coco Chanel tradicional del que estoy hablando yo es del perfume que ha enamorado miles y millones de hombres alrededor del mundo no cabe duda que si tú usas Coco Chanel Mademoiselle es un gancho que jamás te soltará tengo clientas tenemos clientas tenemos conocidos aquí que llevan años usando Coco Chanel Mademoiselle y no lo hacían ni en su vida años atrás se les recomendó una vez una amiga se los recomendó una vez y Coco Chanel tiene unas fragancias tiene unas notas que te envuelven sumamente en su perfume ya que crea recuerdos te lo estarán chuleando y no debes abusar absolutamente para nada del atomizador Coco Chanel Mademoiselle tiene esos requisitos que hacen que sea tu perfume de planta es un perfume yo diría que un poquito más ocasional pero vale la pena cada penny cada peso cada centavo que gastas en el perfume porque va a estar sumamente ideal es un perfume sexy es un perfume sumamente deseable cargas recuerdos de hecho muchos hombres muchos hombres nos dejamos nos dejamos guiar nada más por el olor de la persona creenme que he tenido casos de clientes que se han enamorado de sus parejas de sus novias de sus mujeres nada más por el olor que traen así que aplíquense con un perfumito de estos que no les pese el codito para enamorar a esa persona quiere sentirte sexy inviértele poquito pero vas a ver los resultados y el último perfume que les quiero mostrar a petición de varias clientas ya que hicimos como que varios clientes perdón ya que hicimos como que un test de que perfume le gustaba más entre clientes empleados conocidos pues es este que tenemos aquí miren es nada más y nada menos que una de las presentaciones más nuevas de Paco Rabanne del 2018 me parece que este se lanzó en el 2017 es Olimpia de Paco Rabanne existen tres versiones diferentes conocidas como es el Olimpia Aqua el Olimpia Intense y el Olimpia tradicional de Paco Rabanne un perfume que sin dudas es uno de los más sexys más sensuales más atrayentes y más nuevos de la época quieres cargar algo novedoso quieres cargar algo moderno quieres que la gente te pregunte que perfume traes quieres andar trayendo a cualquier hombre suspirando por ti pues bueno yo creo que en este top al menos a mi gusto el ganador es Olimpia de Paco Rabanne sin duda un perfume con lo que los hombres te miraremos sumamente más atractiva sumamente más sexy más deseable más antojable ya que sus notas son unas notas verdaderamente sensuales atrayentes al olfato masculino te regresen a ver a metros un perfume que todavía no llegas al lugar en donde van donde van a estar donde vas a estar y ya te están oliendo es un perfume que sin duda use quien lo use te van a estar regresando a ver te van a estar diciendo que perfume usas te van a estar tratando de sacar donde lo compraste que perfume que se lo recomiendes pero pues digamos que si quieres conservar ese toque diferente entre todos los perfumes usa Olimpia de Paco Rabanne y verás que vas a estar trayendo hasta envía de parte de tus compañeros pero pues obviamente envía de la buena porque ellas lo van a poder oler tan rico como tú pues bueno muchachones buenas muchachonas si algo se me pasó en el video y que ustedes están en desacuerdo conmigo pues obviamente pueden ponerlo ahí en los comentarios oye sabes que te faltó este oye sabes que este perfume hubiera estado bien y pues con gusto hacemos una segunda parte de estos perfumes sexys atrayentes al olfato masculino pues que tengan un excelente día recuerden que de la vista nace el amor y del olfato nace la pasión bye